Aquí la única que se ha bañado, la valiente, soy yo. Y aquí están todas vestidas. No, aquí están vestidas y vestidas que te has bañado. La única hasta ahora. Espérate que aún se están todas vestidas. Espérate que se va a bañar. Y aquí están volando. Aquí están volando. Y aquí están volando. Y aquí se lo va a meter aquí.